Dicen que el tiempo cura todo y que hay que olvidar Que hay que conocer más gente y es malo llorar Pero que es la vida sin el amor Y tú eres el amor de mi vida Estoy sentado esperando otra oportunidad Para amarte, entregarte lo que no pude dar Por mi inmadurez, por mi forma de ser, lo siento, bebé Por ser ingobernable, pero ya cambié y siempre te amaré Solo tú tienes la cura de este veneno, si de este veneno Espero tu whats para ver cuando nos vemos y cuando nos vemos Extraño bromear con tu mamá, pelearme jugando con tu hermana Que ronroné y acariciara a Petu y me digas el indica lo eres tú Un recuerdo, nuestro primer beso, escondidas en mi callejón Cuando decías que ibas a ver a mi prima y era para estar conmigo Y es que tú eres el amor de mi vida Fuimos nuestro amor adolescente, mi mejor amiga Estoy sentado esperando otra oportunidad Para amarte, entregarte lo que no pude dar Por mi inmadurez, por mi forma de ser, lo siento, bebé Por ser ingobernable, pero ya cambié y siempre te amaré Y pasan las noches y pasan los días Y se hace más duro el duelo en esta duela Siempre criticándome tus amigas Como si ellas les fueran muy bien en sus relas Y todos los güeyes que te tiran Solamente porque te quieren comer También me tiran dos, tres babies Te entiendo, pero no les voy a responder Yo solo pienso en volver Volver a ti Soy tú y yo te pertenezco Seguiré aquí Yo aquí te voy a esperar Ve a sanar Vuela Yo me quedo sosteniendo nuestro amor Por los ojos que estoy sentado Esperando otra oportunidad Para amarte, entregarte lo que no pude dar Por mi inmadurez, por mi forma de ser, lo siento, bebé Por ser ingobernable, pero ya cambié y siempre te amaré Dilema Dilema, baby Yeah, eh, eh, eh Dilema, baby Tu dilema, baby Dilema Que no puedo ni comer Es que no te puedo olvidar Ay, venga, ayúdame Ay, ayúdame Sin ti no puedo vivir más ¡Gracias!